125 x dream Mira el hombre Dream pato Perro coco Perro coco Debe apuntar a decir Que tal anda perro Ah que dice Que rapide carajo esto Si tu hermana le meto El pili Ojo, casi me paso para arriba Reis Si cargo muy rapido no? Uh la rei de un niño rota Tengo un pan con queso ¿Crees? Pan con queso Chupa que va a reis para ahi ¿Tú en primaria te daban de vez en cuando? No O no desayunaban en primaria No me daban comida ¿No te da? Me la tenia que comprar el kill Boludo, casi ahi Ahí te cure P Casi ahi boludo Ahora me tenes que dar tu colita Esta ahi Ya se reis A ver que Cuidado que no espaldeen eh Son hierros bro Si ya se boludo Voy a agresar a todo el mundo Un enemigo sigue aquí 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 Ote ahorita eso Si Que bueno flash Voy a morir yo Mientras que le da al lado a mío no muere No, no mueras Pon el muro, pon el muro Bien Buena ¿Por qué todo para una búsqueda y pierden boludo? ¿A qué dice? Argentina 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 este Pinta no tenes boludo Decirle pinta no tenes che No hablo porque viste este juego es una mierda Entonces hablo y es como que estoy acosando un menor viste Por las dudas ¿En serio? Mirá Pero soy argentino que quiere quedar Je 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 Este, este, este boli Watch Si ¿Como está? Ya hay muro ¡Eee! En serio Van a ir con esa arma Pero correte, chango, estúpido Ojo, ojo Uff... 25 les dejaba a Reisy Ya, ya lo he visto Hay que correr Mira donde estoy boludo Amigo, que soy de abajo, la perra esa Lo volví, volví Cura, cura, cura No tengo, no tengo 10 segundos Espera, espera Son 10 segundos, son 10 segundos Pero porque Si sabes que no hay una KJ El otro team, bro Rompé lo del piso pensando que hay una KJ En el team rival ¿Viste mi muro, boludo? Que muro que puse La repuse ese muro, boludo Está tremendo ese muro, ¿no? Un poco raro Me lo inventé de último minuto, boludo ¿No hay que puse a Sage siendo hombre? ¿O no te parece a vos? ¿Qué dijo? No sé ¿Qué dijiste, copa, perdón? Que no hay que puse a Sage siendo hombre Estoy con ustedes ¿Qué tiene que ver? No sé, yo vi muchas veces una Sage hombre No, yo escuché que Se le hace un poco raro que una Sage la esté controlando un hombre Por eso es lo más normal Digo, amigos En este juego juegan todos hombres, boludo Que tiene que ver que alguien Que solo encuentre 5 mujeres usando Sage No significa que siempre usen Sage Me explique mal, pero... Me lo sigue en la Spike Me lo sigue en la Spike ¿El Spike? No sé Voy a plantar, voy a plantar Sí, dale, vas a pegar todos los Taps hijo de puta Me voy a ir de ahí Agarra mi under, agarra mi under A mí me poke ¡Pero te otra! No vi, boludo Ahí te curé Escóndete, boludo No, no, no No, Tincho No, no, no Tranquilo, bro Es parte del show, tranquilo Es que cambió de arma Cualquier cosa Y también... Ay, quiero con Ares ¿Y qué hace este? Arrameando, bro Arrameando Se va a morir, pelotudo ¡Muere! ¡Impecil! Pero la puta Es la continuación Boludo, tenemos a un niño rata En el cual nos va a jugar bastante Sí, boludo El niño rata nos va a hacer un sot Primero no identifica que es un mof, boludo Por ejemplo Y ahora está diciendo Sabe que va a morir Y dice agarrame la bandara, agarrame la bandara Te voy a aportar O sea, no, no tiene sot ¿Qué rango sos? En... Raze Dale, dale Ok, vamos a hacer dos ¡No, no, no! ¡Soy una pelota! ¡Soy una pelota! Te reviviste de ahí, boludo Sabías que no te iba a pasar nada Por eso te reviví A ver ¡Soy una pelota! ¡Soy una pelota! ¡Soy una pelota! ¡Soy una pelota! Ahí, no? Más o menos Pasas en las calles si quieres En las calles ¡Soy una pelota! Granada de enjambre fuera Granada deslícola ¡Soy una pelota! ¡Pero no rompan el muro! ¡Soy una pelota! ¡Aly, no! Puede ser que no muera esta playa enemigo detectado en B a alguien se le desconecto, a vos te hincho? no por? no 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 boludo me distrae, el mouse me desconecto ultimo jugador en pie ah chavito va nt si boludo, nt la puta madre tiene como el culo la granada, perdon se roba el botín boludo si voy a usar este tengo que hacer costa en ronda ahora de conseguir provisiones de nuevo no? todos van a hacer eco? no pero van a hacer semi eco, osea hay que ir con semi vos creo que rango yo recargando me pregunta el rango ah estamos parecido y mejor que vos si piazo de pelotudo vos sos un plata traes boludo vos quien soy? que rango sos? que rango es el niño dijo? me parece que había hecho bronce 1 pero no escuché ah esta bien no estoy seguro como sea niño rata mas que yo me cago en su puta madre bro suprimiendo enemigos 2 suprimidos que god tener ulti cada 2x3 ah mio 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 no ah 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 se cayó el en psico ahorita tenias que haberme curado tenias que haberme curado bueno la mojito p 1p muro 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 ultimo jugador en paz no quise hasta ir un cumpleane amigo me estaba viendo que me estaba marcando tremendo 3 vs 1 ahí boludo ¡Ojo! ¡No se hacen impedidos! ¡Está en el muro! ¡Está en el muro! ¡Está en el muro! ¡Atrás! ¡La banda! La banda, es como si estuviera importante, amigo. Si sos bueno, batalla hasta con una espectra, boludo. ¡Plantá! ¡Lo te dije! Está plantando encima. Y le hice el pantajo, o sea, es que este pibe rata, ¿no? Se puede, se puede, se puede, es un bronce y arroz, boludo. No, no puede ganar. No, boludo. Heimita advirtió que fue infiel a Grefg también. ¡Hostia! ¿Le fue infiel a Grefg? Sí. Luego él, busca fama. Salís con Auronplay para la fama y salís con Grefg para la fama. Normal. Primero fue con Grefg, después ahora para la gameplay. ¡Caio! ¡Grefg! ¡Recargando! 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 ¡Ya se divirtió! ¡Es mi turno! ¡No! Le diría que te pasa... ¡No! ¡Está arriba! Le diría que te pasa niño queso que no le voy a decir, boludo. ¿Eh? Porque no sé qué, se quejó conmigo sabiendo que yo estoy haciendo... de Entry. O sea, inicio el site y entro. Y él es que es un dualista y el dualista está de cumpleaños. Y una saga lo está carriando. Claro. Y una saga lo está carriando y es el que estaba en ataque. Puta madre, estos niños ratas, boludo, que se crean en la raza superior. Como sea este... Llego como el ojétela. Así que venga, venga, vamos para ver. Como esta mierda... Como esta mierda sea... Plata, yo me pego un tiro, hermano, de verdad. No puede ser, boludo. Voy a probar con Guardian, a ver. Si, Guardian y escudo ligero va de puta madre para una vez. Buena. Correte. Está ahí detrás, eh. Carreta abajo. Mío. ¿Tenés cura, bro? No, la usé en mi... Ah, no, sí, perdón. Tengo cura. No, la curé a otro. Cuidado atrás. Son de lurkear esto. Plata de mierda. Todavía quedas a lurkear, basura de mierda. No. Tranquilo, tranquilo. No. Me aturí. Uy, amigo. Me vio al pie. La patita. Amigo, no saben defender a un puto Sai que van a buscar como perras en celos. Miramela. Tenía miedo que no llegara. Cuatro segundos, boludo, el que le ha dado el espejo. Si. Era de esperar cuatro segundos. Tenemos... ¡Para un paso voy con todo! ¡Sufrimiendo! ¡Puta madre mío! ¡Voy a morir! Vamos a revivir estupido, si vas a morir Vamos a revivir pelotudo Uy que harta de tuve Atrás Y atrás otra Agua así Arriba está caído Si lo veo, lo veo Buenas nincho Y van con aria boludo Dale amigo Vas a hacer algo Lux Un humo o algo No tiene ni la cortina de humo boludo No tiene vida también Que plantee uno Era que plantee para larga boludo Si ya se Que tiene uno aca No cagas Sabía que estaba atrás Sabía 125 la puta madre Y no ponen ni una puta cortina hermano Para que no te pones humo Jajaja Te cayó Te agarra la banda amiga donde eres gay Ojo Tenían hasta la ulti pausa boludo ¿Viste? Y no lo usó ¿Alguien tiene skin de vandal? Ay no, no Ya empezó como culate este Es que todo niño gata entre Dos, once años Y dieciséis años que no tienen Para comprarse Cosas Piden a los demás Me haces skin Ya entre dieciséis y más sea Si le compran, viste Si se compran, pero bueno Ché Kajota Ponés tu robotito aca atras para detectar Ya nos va lurkeando varias veces Pero ahí no Tengo ulti Tengo ulti Amigo No, no, no Vas a morir, vas a morir Pero planta ¡Planta Kajota! Un enemigo Amigo, tenía ulti Osea, tenía OP Bueno Arriba me parece que está ¿Quién gritó? No sé La iba a fackear boludo Colocando voz al arma Yo creo que gritó la El El Gigi Ominic Pero no estoy seguro Ya sé que está acá la Kajota Bueno Me llevaré esos datos biométricos OP Si, tenía OP el Bainstone boludo Tenía OP el Bainstone boludo Que gana de gastar Y mirá, mirá la economía Y tú que sigue teniendo economía Eso que te da rabia boludo Y normal, si va pura Odín boludo ese Digo Odín mejor dicho Ares Ares Que ahora Ares más gay que Odín boludo Si, y luego se quejan de la Odín Mira, ahora está Ahora está la farda Odín Y más barato Bueno Si, 1600 Kajota, pone tu robotito para detectar Acá No sé si te lo irá, pero bueno Pero boludo, Ale Para que después diga que no uso la ultima Así me agarro el orden Planta, planta Kajota Y... ¿Y la...? Me quedo atrás, ¿eh? Tiene OP, tiene OP Les lurqueo por medio No es buena Toma, p***** Toma, p***** No, pero está defusando Está defusando? Si, está defusando Anda, apoya rápido Tiene... Está la... El mundo... Mi turno ¡Buena, buena, buena! ¡Ojo, Ace! ¡No! Amigo, sos un retrasado, el que está al lado mío, sos un retrasado, Raze Boludo, le limpié el site, me maté a dos cegados Y me pone puntos Su cuestión era vigilar en la otra parte, boludo, no lo das, eh 3-11 le voy a poner Amigo, ahí está A ver, ya sé, yo estaba atrás porque maté a Sky porque iba a lookear por medio No, 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 te estoy puteando, bro Nomás aclaro Una, un Mátenlos a todos Es que estaba en compa y ni me fijé, o sea, entró a una partida y pensó que era normal O sea, boludo, son bots Pero KJ pone tu robot atrás para que detecte ¿Qué haces por el mundo? ¡Clarito! ¡Ay! Ahora yo me quedo viglando que no lo hurquen, boludo, ahora Vamos, lo hurquen para atrás, vení ¡Abajo, mamá! ¡Shift, shift! ¿La spike? Que la chupen, boludo Que hagan algo esos pelotudos ¿Dónde me tengo la spike, ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo por acá ¡Race! Buenísimo ¡Hola, tengo un blanco! Buenas, gracias, tincho Me salvaste la herida, feo Estamos agradecidos Odin, estamos a punto de ganar con Odin ¡Enfriamiento! ¡Granada aturdidora! No sé si lo más rata ahora es a Arie ¡Ah, vení, estúpido! Estás picando ahí ¿Dónde está? ¿Con vos? Sí, está por ahí, o por ahí ¡No tengo cargas! ¡Aturdiendo! ¿Está ahí? No, no Tiene por ti ya para asustarlo ¡Enfriamiento! ¡Rota, rota! ¡No tengo cargas! Sí, yo vi al otro ahí ¡No tengo cargas! Y viene, viene por ahí atrás ¿Dónde está el cajota? ¿Viste? ¡Era obvio, Woody! Al menos no intentaste Y el cajota, por lo menos, se dio cuenta media tarde, mío ¡Última ronda de esta mitad! ¡Me molesta en nuestro corazón! ¡Necesito un drop! ¡No! Sí, esa banda, la gris, está piola, mío ¡Compra! ¡Me mire! ¡Necesito un drop! ¡Hay un arma aquí! ¡Compra de Mactil! ¡Mactil! ¡Mactil! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Te voy corriendo! ¿Qué? ¡Que quiero armas, huevón! ¡Dame las petras! ¡Dame las petras! ¡El pibe quiere unas petras! ¡Nuevi! ¡Bien! ¡Estupios! ¡Bien! ¡Murieron dos! Fíjate... ¡Ah, no! ¡No puedo revivir! ¡No, no puedo! ¡No, no tengo ulti! ¡Perdimos ronda! ¡Sí, perdimos ronda! ¡Sí, perdimos ronda! ¡Este pedotudo está poniendo cosas ahí! ¡Estupios! ¡Rota, rota, rota! ¡Dejalo vendido! ¡Dejalo vendido! ¡Ahora recuperamos las pikes! ¡Sí! ¡Ahí está la amiga! ¡Ahí lo vi! ¡Está ahí! ¡Tratamos de hacernos la B! ¡Si podemos así matando nada más! ¡Sí, boludo! ¡Lo único que nos queda! ¡Buena, buena! ¡Buena, Tincho! ¡Tenés cura! ¡No, no, no, no! ¡Andá para B! ¡Andá para B! ¡Andá para B! ¡Andá para B! ¡Perdón Tincho! ¡Te vendí! ¡Estaba asaltando! ¡Sí! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Rey va a venir seguramente por base de ellos! ¿Vos decís? ¡Sí! ¡Por ahí atrás! ¡No viene ya! ¡Si no viene en dos segundos ya está! ¡Está acá! ¡Sí, viste! ¡Por atrás de ahí ya está! ¡Dejá que defuse! ¡Buenísima! ¡Y si va, no lleva! ¡Eso! ¡Y si, amigo! ¡Te está cargando una Sage, boludo! ¡Y un iniciador! ¡Qué hija de él! ¡Yo voy a ver! ¡Vení! ¡Vamos a nosotros dos a ver! Es que nosotros tenemos que jugar juntos, boludo, y los demás que la siguen chupando. Porque no saben hacer nada, boludo. Y después, viste, cuando lo lookeamos por medio, estos peotudos no saben. ¡Ay! ¡Dios, mis malditos! ¡Hola! ¡Sí, pe! Tranquilo. No sé, no sé qué es esta meta de desconectar y conectar de mi combo. ¡Jajaja! ¿Eso era el sonidito? ¡Tum, tururún! ¡Turún! ¡Eso, boludo! ¡Qué guido! ¡Supiniendo! ¡No! ¡Esa! ¡Estoy jugando mucho, pero no el dolor de este! ¡Sí, esa! ¡Sabía, sabía, sabía! ¡Bueno, quiero para atrás y lo hago pija! ¡Hacele lo mismo, boludo! ¡Boludo! Yo no entiendo por qué Astra no pone un humo, amigo. ¡Varios enemigos en A! ¡Sky destruida! ¡Spike plantada! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Ahí está! Es que, boludo, yo creo que es mucho más útil la ulti de Kayo que la ulti de Raze. Y sí, sí, la ca... ¡Boludo! ¡Porque las veces que tiró la ulti se lo tuvo! Y la... Che, ¿usó ulti anterior? Usó, pero no usó un choto, amigo. No mató ni el perro. No matan ni el perro, eso. Amigo, va cinco kills, boludo. Cinco kills. Como me entere que sos plata, boludo. Yo te juro, en serio, me voy a enojar, boludo. Es que no puede ser. Con este balo. Boludo, es que no puede ser. Te ayuda a los niños rata y arriba. Tira el cuchillo y andate nomás. Tira el cuchillo y andate. Tira el cuchillo y andate. Tira ahí. No, otra vez, A. Es que necesito agarrar el Orbe, boludo. Prefiero ganar el Orbe y morirme. Pero tenés un correo ya. A la izquierda, ahí, ahí, ahí. A tu izquierda, P. A tu izquierda. Cuidate, cuidate, cuidate. ¡Muro, P! ¡Muro, P! ¡Muro, P! ¡Ojo! ¡No! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Izquierda, no arriba! ¡No! Entra, estúpido, entra. Ayudalo. Protégala, Spike. No, que no... No busque, no busque, no busque. Déjela. Ahí te va a pasar. Va primero a rompersela. ¡Ve, no! ¡Ay, Dios mío! Estos bronces... Hierros, mejor dicho. Dios mío. Estos bronces... Hierros, mejor dicho. ¡Ah! ¡Que machica en el flash! Dios mío. Estaba a raíz acá, me parece. Te pidió la ganada acá arriba, y después la perra te pasó. ¡No lo vi, boludo! ¡No lo vi! Cuando puse muro, solamente estaba concentrado el que estaba plantando. Por eso te digo. Cuidado que te salga otra vez el asaje. ¿Qué? Era muy obvio que iba a pasar por medio, boludo. Son un colador, amigo. Son un colador. Un colador. Si, es un colador eso, boludo. Mira a ver... Mira, boludo. Espera. Espera, espera, espera Espera, espera, espera Un enemigo detectado en A No se enoje No se enoje, yo lo amo Uy, está atrás del muro Cuchillo desplegado Está atrás del muro? Si, por acá Ahí, aturdiendo Defusa, defusa, defusa O defuso yo? La puta que te pario, mono de mierda No, amigo Era que no busques, che Que lo vi arriba, boludo Y me iba a buscar por ahí arriba Era que no busques, mejor digo Pero bueno, está bien Vení a ver, vení a ver, vamos a ver Hagamos cosas lujuriosas Che, y los humos Al dope Las cosas como son, boludo Al revés, al pedo, literalmente Si, pero no puedo decir al pedo Porque este juego de mierda, pedo, es un baneo Viste? Está hecho por mono esto Mira, 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 mira Me aso, detectado Lo voy a dejar que pasen Ahí, ahí está Perfecto Y me roba la banda Y me roba la banda Yo hago más que ella y me roba la banda Amigo Van a rotar, van a rotar Cura 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 Eso Viva Ya se divirtieron Es mi turno Canta marca Que mujer eso Amigo, que pésima OT Amigo Pésima OT Pésima OT No tengo Vamos Vamos Tinchando, vosotros por acá Cuando entras por acá, yo voy por arriba Esta va ahí, no? Joder, sí, abajo, abajo, abajo 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 Un enemigo sigue el tiempo Cayeron tres Ya tengo build Ponete muro, ponete muro Ay, te va a matar, boludo Bien, carajo, bien, carajo, bien, carajo Quiero pisto Toma Este es nuestro hogar Jeje, yo también Concretamente intentaremos esta vez ¿Ya detectaron algún patrón? Ojo, estoy primero Vení gordito Tape Vos sos mi dúo Vos sos mi dúo inseparable en esta partida Ojo Voy a ver si me compra a Raze porque es medio estúpido Vos no me compres Gracias ¿Te compró? Si Ahí me compró Raze compró la banda Sí, ahí dice Típico, típico de retrasado, bro Sí Como estoy corriendo, bro Páranse allá Le va a pasar por medio, le va a pasar por medio, le va a pasar por medio Estoy vigilando medio Yo estoy vigilando Te pasa por medio Vigilalo, vigilalo Va a saltar por la ventana Salta por ventana, Fabiá Salto por ventana A ver si paso Vuelven, vuelven Buenísimo Ahora vuelve a no No Ay, que alto que tuve Si, boludo ¿Tenías muro? ¿Tenías muro, bro? Si Ponte el muro acá atrás Yo me quedo afuera ¿Pongo el muro acá? Si, yo me muero Pone el muro y me muero Voy a poner el muro, hombre ¡Está acá! Dale, estúpido, suban, amigo No, no, no Como si van a morir, boludo Perdón, Ticho Yo no te entendía, boludo No, si vos ponías el muro atrás Me vendías Y yo por ende ya Los dos salían por acá Me refiero a este lado salían Todos Odín, jajaja ¿Qué me va, Odín, amigo? ¿Quién va, Odín, boludo? Si nadie fue con Odín Ustedes, con Ares Par de Gauss Jajaja Jajaja Ni siquiera se ha entendido el perro cuco Lo que significa, boludo Vamos, rápida, ve Vamos, ve, ve, ve Ni siquiera entiendo lo que significa Par de Gauss No, tiraste mal el cuchillo Es acá Sí, es acá Alejate, alejate, alejate Uff No, boludo, voy a fijarme si no viene Que nada, gente Que nada, gente Que nada, gente ¿Dónde? ¿Qué es? Pelotudo Ah, sí Ahora te voy a tirar una cosa en el medio Estúpido Ahí tienes tú Uff Detacado Tengo, macho Tire Por tu cámara muero, señor Rota Lгр Energios ¡Bien! 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 ¡Bien, carajo! ¡Buena! ¡Bien, carajo! 105, eh Merezco ser MVP de esta partida ¡No, pe! Segundo, pe... Sí, mirá, llevo... estoy primero ¿Pero cuántas asistencias, güey? y llevo menos muertes Más ratas. Alta ratas Colocando un centinela Ustedes le dicen otro No, me usaste mal la ulti Me tienen que buscar entre 5 monos con Ares porque no pueden ganarme No busques, no busques, no busques No seas boludo Bien, cuádate, cuádate Cuádate tiempo vos Vayan por atrás ustedes Vienen para B, boludo Me noté retocada la... No Y Aster no pone un humo, mirá todos los humos que tiene Aster no los pone, boludo, mirá Está en B Aster no útil tiene Como ganamos otra parte de GG no humo y GG no dualista, bro El salto, no suena, una brujer ¿Como vamos a ir al chico? No hay un auto No hay una brujer No hay un auto Puede que no se le prestes No hay un auto No hay un auto No hay un auto No hay un auto No hay otro auto No hay otro auto Remontar rápido. Ganarlo rápido, bolido. Sinodil no sos nada aquello. ¿Que me dijo el pibe? ¿Quién me lo dijo? El portu. 13.18 Me lo agarcé con phantom. Bueno, listo. Puedo colar, eh. Andar con Ares, boludo. ¿Por qué tiras tricuitillo? Estaba a punto de comprar el Ares y tenía la cosa en la mano. Ahí está, una envase. Una envase. No, no, no piques medio, no piques medio, no piques medio. Vamos, vamos. Para mi es B, boludo. Vamos, para B está solo la gana. Y pero que mal que... que está. Está. Empleamiento. Ah, se lo detiene. Espera. A ver. No. No, si es B, boludo, no. Nos re mentira estos perros. No pasan todavía. Ah, viste, con Ares va solamente por tu. Un enemigo. Un enemigo. GANADA. Se tira eso. Estad ahí atrás, boludo. Se lo pueden. Se lo pueden hacer, pueden hacer. a tu tiempo estoy arriba hagan tiempo, hagan tiempo hagan tiempo nada mas quedan 10 segundos voy a dejar que la barre voy a vender a mi compañero no, sos un estupido sos un estupido boludo sos un estupido amigo sos un estupido sos un estupido Astra ¿puedo llevármelo? ay dios boludo ahora voy con Ares le dije hace tiempo hace tiempo le dije boludo voy a ir con Ares boludo así se la jodan voy con Ares yo me fui atrás porque dije bueno va a intentar buscar a Astra y Astra la mata entonces dije bueno por ahí a Astra la matan y me quedan 2 segundos y ya me cubro Ares ya fue quedaban 4 segundos era que se esconda esa que pena esa la ganaba y un 12 no es esa ronda era ganada ah 12-8 ya esta ganada fuera che parece que rotarían eh si 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 no se porque no fui boludo no supongo no si estan caido en la rota che por que mierda vas Astra en medio boludo un humo que tendria que estar inside para defendernos boludo no tengo cargas porta spike caido en Ares ZZZ dice y si a mio no busques no busques no busques bueno spike pero si salga la carrera que queres que cuidemos no tengo cargas ultimo jugador en pie por desayun su puta madre loco aun no puedo usar eso no revivas se cayo el infierno por ahí puedas revivir eh viene igual viene igual bien pensado boludo todo por la maldita Astra boludo apárense protéjanse esto va a comenzar guete al hendri torreta abajo voy con si es que mató el huaul no es que no quiero ir con nadie quiero ir con un guardian va a comenzar la fiesta Cuchillo desplegado. Granada por acá. Sí, mí, estos están perdidos. No tengo cargas. Esa. Ve acá. Esa, esa, esa. Me jode mucho porque Astra no está haciendo un choto mío. Si pusiera auto y clavada de medio, listo. No pasa ni peor. Ya me quedo acá todavía. No busquemos más tiros. Sí, quédate, quédate. Yo te aviso. Yo te aviso boludo. Quédate como superrata. Bien. Vení, volvés, 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 volvés. Llevan 10 segundos. Menos 40 raids, menos 70. No, 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 no. Pero ve, con... Buena. Buena, Chincho, buena, buena. Recargando. Brimstone tiene golpea. Tiene OP Brimstone, así que guarden nomás. Listo. O me voy a jugar como... Voy a jugar la Tauro. Buenísima. Pura... Pura metralladora. Ja, ja, ja. No, amigo, ¿cómo nos vas a saber qué...? No, boludo, ¿cómo decís mientras llora? Me compras, porfa. Me compras, Sage. No le compras. Sé que no hice nada, pero me compras, porfa. Sé que no hice nada, el típico niño rato, ¿no? Porfa, compra. Ah, no te alcanza. No hay plata. Perdón, perdón. No hay plata. Gracias, Lux. Y la rey no se compra escudo, ¿no se compra ese escudo? No, amigo, sé estúpido este típico. Sí que lo alcancé. Y los escudos? A ver, a ver. Grabemos esta, boludo, y no vamos a vivir. Deja, deja. Listo. Bien, bien. Hubo para atrás. Raze, por acá. Tengo a Skyr en medio. Raze, Raze. Tengo a Skyr en medio. Aquí. Ah, no. Lanzando carga. No busqué. Volé, 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 volé. Quédate por ahí. ¿Paso o no? ¿Cómo revivís? ¿Cómo revivís? Estúpido en medio. Está ahí. No sé, boludo. Tiene el nombre de NPC. Está ahí, está ahí. Está ahí. De acá. Hago así. Ahí nomás ahí. No sé, boludo. Es un niño rata, amigo. No, la tenemos que hacer nosotros ahora, boludo. Lontarle ya. Está ahí. Me estás pampeando, boludo. NT. NT. Me decís estúpido. Niño rata de mierda. Vas doce putas kills. Una Fage. Y un iniciador. Van treinta kills. Hijo de la gran puta. Dice. Si, si. 30 kills. Porque no soy de este rango, hijo de la gran puta. Joder, es que esta partida no es de este rango, bro. No soy de este rango. Yo te cubro. Nadie somos de este rango. Es por Astra lo dice, mira. No, mentira. No, mentira. Lo dice y lo pone en público. Es un pibe este. A ver si lo hacemos bien ahora. A ver si lo hacemos bien ahora. Bien. Medio. Ay, perdón. No, estaba la... Si, es que parecía que estaba la Rift por ahí, boludo. En el codo eso. Buena. Se ve por abajo. Arte. Chuca. Fueron. Lo traje. Oye. Toma, malo de mierda. Ay, joder. Con pesar de su수를is... Viaje, jug骯a a otra cosa, Astra es lo mismo, y KJ vayan a jugar de otra cosa. a malos de mierda. Ahí está, amigo, qué satisfecho. Carreados de mierda. ¿Quedé primero? ¡No! ¡Qué robo! ¡Boludo! 18 puntos nos dieron. Y a mí 19. ¡Ja, ja, ja! Bro, me hiciste 32 kilos, te hiciste 30 kilos, boludo. Fui, me impedí la partida. ¡No! ¡Qué robo!